Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca La Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca, como formadora de docentes, se ha planteado distintas posibilidades de formación, complementarias a las que inicialmente otorga, con la intención de brindar oportunidades donde sus estudiantes y maestros intercambien experiencias docentes en ambientes de aprendizaje, dispuestos para el fortalecimiento académico, permitiendo al estudiante adquirir herramientas que favorezcan su desarrollo personal y profesional, y así responder a las necesidades que el Estado exige. Con esta intención, el 10 de diciembre del año en curso, se inició en la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca, la Semana Académica, con la presencia del maestro Pedro Castillo Jerónimo, subjefe académico del Departamento de Formación y Actualización de Docentes del IEPO, maestro Freddy Rosado López, director de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, maestra Roselia Chiñas Figueroa, jefa del área de docencia en la Licenciatura en Educación Primaria, además de la maestra Rosalinda Toledo Chiñas, secretaria general de la Delegación D245. Al inaugurar el evento, el maestro Pedro Castillo Jerónimo se dirigió a la comunidad escolar presente. Desde el Departamento de Formación y Actualización Docente del IEPO, y desde la subjefatura académica en particular, reciban un merecido y doble reconocimiento. Uno, por el encuentro académico efectuado en el mes de agosto, en la búsqueda de elementos teóricos y metodológicos, dos, que les permitiesen acercarse de manera consistente y puntual a los planteamientos contenidos en los programas de estudio de la reforma curricular. Y dos, a esta semana académica que se inicia en este día, con la cual buscan fortalecer sólidamente su práctica docente. Esta semana académica se realizará hasta el 13 de diciembre de 2012, iniciando con las conferencias El manejo de rúbricas en la evaluación, impartido por la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Otras conferencias son La evaluación del aprendizaje en el marco del plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar y las escuelas normales en México hoy, una aproximación a partir de la realidad de los actores. Además, se impartirán los talleres, el pensamiento científico de los preescolares, el diseño y uso de WebQuest en la educación preescolar, el portafolio electrónico y el uso de la tecnología en la animación de cuentos, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!